El es Diego Alejandro Rodríguez, el estudiante de tecnología en administración de sistemas que obtuvo el mejor puntaje en los exámenes de CAES. Realmente fue una sorpresa, me sentía muy bien, no me lo imaginaba y fue muy gratificante poder tener el honor de estar con el presidente y con la ministra y recibir un premio como tal. Cuando recibió la noticia, las primeras personas en las que pensó fueron sus padres. Pues a ellos les da mucho orgullo, siempre se han esforzado por verme salir adelante, estaban muy felices, estaban muy orgullosos. También reconoció la labor del poli en su formación profesional. Excelentes profesores, de todos aprendí muchísimo. A veces siente uno que la exigencia es alta, que hay muchos trabajos, muchas cosas, pero creo que realmente sí se aprende. Yo realmente estoy contento con todo lo que aprende del poli. Durante una ceremonia en el Hotel Tequendama de Bogotá, Rodríguez fue reconocido por el Ministerio de Educación como uno de los mejores estudiantes del país.